Chicos, Sarita acaba de entrar a la casa de Burjinda, ¿sabéis quién hay ahí adentro, chicos? Tenemos a un zombi, pero no es un zombi cualquiera, tenemos Alejo y Goa, chicos, pero no sabéis lo que ha pasado. Sarita ha entrado, y justo cuando parecía que Alejo y Goa estaba dormido, de pronto se ha despertado y parece que ha empezado a morderla. Chicos, está ahí dentro, no calles. Uy, Saray, ¿estás por ahí? Saray, ¿eres tú? ¿Estás bien? Sarita. Sarita, ¿qué haces? No se ha visto la cara, chicos. Sarita, rápido. Ya no se escuchan zombis. ¿Qué pasa, Saray? Rápido, salta ahí. 4. Rápido. Sigue siendo un zombi. ¿Sigue siendo un zombi? Pero no se mueve. Me he puesto esto para que no me mordiera hasta a punto de morderme. Espérate, chicos, se lo voy a decir. Aquí tenemos Alejo y Goa, mirad, lo tenemos aquí dormido. Pero no sé qué ha pasado ahora que Sarita había venido para ver si estaba dormido, y no sé lo que ha ocurrido, que se ha despertado y de pronto, Saray, ¿qué te pasa? Saray, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí dentro? Explícamelo. Yo he entrado tranquilamente. Voy a saludar a los chicos. Saluda a los chicos, este es el vídeo de Laurita. Hola, hola, chicas y chicas, yo soy Saray, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Resulta que Brujinda ha intentado quitarle la maldición a Alejo, porque es zombi. Claro. Y me ha dicho que ya se la había quitado. Y he entrado en son de paz a decirle a Alejo que nada, que bienvenido a nuestra casa. Y resulta que sigue siendo zombi, que lo que Brujinda ha hecho ha servido para nada. No ha valido para nada. No. Chicos, maldita sea. Brujinda estaba intentando hacer un brebaje, que ha sido una cosa especial, con muchas velas y con cosas, y no ha funcionado. Pero chicos, lo raro no es eso. Lo raro es que Sarita ha entrado ahí, y de pronto Alejo se ha despertado, y después se ha dormido otra vez Saray. Díganos, ¿qué te ha pasado? H4, necesito tumbarme. Es que yo para mí que Alejo te había enganchado, te había cogido algo. He tenido una pelea con él, pero gracias a mi mamá no me ha mordido la cara. ¿Qué te has peleado con Alejo y Goa? Estás loca. Con Alejo y Goa, zombi. Es que son zombi, H4. ¿Y qué has hecho? ¿Te has puesto tu máscara para qué? Si esta es la máscara del juego del calamar, del malo. Ya, pero ¿por qué? Con esta máscara, como es muy dura, pues no me podía morder. Uy, espera, hay que cerrar la puerta por si se despierta, corre. Ay. Rápido. Ay, ¿qué te pasa? Estás bien, te veo rara. Me duele algo. ¿Te duele algo? Sí, me duele la espalda mucho. ¿La espalda? Creo que he tenido una caída al pelearme con él. No te habrá mordido, ¿no? Yo creo que no, solo noto aquí un dolor muy fuerte. A ver, ¿qué te duele? ¿Por dónde? Aquí en la espalda. ¿En la espalda? Sí. Saray. Dime si tengo algo, creo que me he dado un golpe. A ver, espera, no veo nada, Saray. A ver, aquí, mira. Mira, a ver, voy a hacer un vistazo, a ver. A ver si tengo algo. A ver. Chicos, no se lo quiero decir, pero eso es un mordisco de zombi. Alejo ha mordido a Sarita. ¿Sabéis lo que puede pasar ahora? Por eso está tan débil, se puede convertir. Ah, chico, me están saliendo unas cosas en las piernas. ¿Dónde? Unas ronchas. Maldita sea. Mira, aquí tengo otra. Ay, ¿qué es esto? Chicos, maldita sea. H4, ¿qué me está saliendo? Mira. No sé, es un sarpullido. ¿Qué es esto? Mira. Chicos, se está extendiendo. La mordedura se está extendiendo a todo el cuerpo. ¿Qué mordedura? No, no, tranquila. No, 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 no. No es una mordedura. No, no. No te alarmes. Yo no tengo muchas ronchas. Espérate, Dios mío. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Se lo decimos? O vamos primero a Brujinda. A ver, chicos, necesito que vosotros me lo digáis. Le digo a Sarita que el zombi la ha mordido. Está clarísimo que una vez que te muerde un zombi, te conviertes en poco más de 10 minutos, chicos. Entonces, lo mismo hay. Una forma, espérate, en la que antes de que se convierta, podemos evitarlo. Si se lo decimos a Brujinda, a lo mejor ella sabe alguna otra manera. Ay, Dios mío, chicos, no quiero que Sarita se convierta en zombi. Espérate. ¿Saray? ¿Saray? ¿Saray, qué pasa? ¿Otra vez? Mira. Eso es lo que te ha pasado, Saray. Que tengo H4. A ver, un momento. Saray. Chicos, se lo voy a decir porque si no, la pobre se va a creer que es otra cosa. Saray, rápido. Levántate, que te voy a decir una cosa. Me pica todo. Levántate, corre. Rápido, vamos a la piscina. Aquí, al sol. Chicos, es bueno que la pongamos al sol porque así el efecto puede tardar más en aparecer. ¿Vale, chicos? Si está el sol. Porque no sé si lo sabéis, chicos, pero los zombies normalmente viven por la noche, salen por la noche. Entonces, si la ponemos al sol, la infección tardará más en hacer efectos, chicos. Entonces, la vamos a dejar aquí el sol para que en breve de un minuto tarde a lo mejor media hora o más. Así tenemos tiempo para que Brujinda pueda curarla de alguna manera. H4, no paran de salirme ronchas, mira. Claro, Saray. A ver, un momento que vea la espalda, ¿cómo va? Sí, tienes ahí una mordedura. ¿Qué? Sí. ¿Una mordedura de qué? Caray, te lo tengo que decir. ¿Qué? Te ha mordido Alejo y Goa, zombi. ¿Qué me dices? Me voy a convertir en zombie H4. Saray, pero todavía tenemos una por... ¡Ay, ay, Dios mío! Cuidado. Cuidado, Saray, ¿estás bien? Saray, ¿qué te pasa? H4. Ay. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa en la boca? ¿Estás vomitando? Dios mío, Sarita. Tiene la boca como oscura por los lados. H4. Me duele la herida mucho. ¿Cómo la tengo? ¿Herida? A ver. A ver. Necesito, échale. Chicos, quédate ahí al sol. No te muevas, Saray. Chicos, necesitamos... ¿Qué pasa, Saray? Tengo hambre. ¿Hambre de qué? Quiero comer carne. ¡No! Quiero comer carne. Cuidado, Luke, que te va a comer. Quítate, Luke. Vete. Ay, Dios mío. Chicos, vamos a traer un poco de betadine. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me está cogiendo? Saray, suéltame. ¿Qué haces? Saray, ¿por qué me cogí el pie? Tengo hambre. ¿Pero de qué? Que mi pie no es comida. ¿Quieres comer? ¡Ay, Dios mío, que se está transformando, chico! Espero, te voy a coger de ahí. Creo que tenía por aquí. Aquí. Mira. Espera, Saray. Saray. ¡No, Luke, que te va a comer! ¡Suelta, Luke! ¡No! ¡Qué hermita sed! Saray, dáte la vuelta, rápido. Tengo hambre. ¡No! ¡Ay, Dios mío, qué mal, chico! Corre. Quédate ahí, quédate ahí, Saray. Quédate ahí. Ay, tengo que limpiar la bebida. Hasta parece que se limpia. ¿Por ahí dónde vas? ¡Ay! Se está transformando, chicos. Y eso que está en el sol. Imaginaros si no estuviera en el sol. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vas, Saray? ¿Qué te pasa? Saray, ¿tienes hambre? Sí. Te voy a dar comida. Corre. ¿Sabes dónde tengo comida para ti? Mira aquí, corre. Tengo hambre de cuatro. Ven, ven, sígueme, sígueme. Chicos, no sé dónde llevarlas. Ahora mismo la puedo engañar. Todavía no está transformada al máximo. Pero en el momento que deje de ser una persona normal como Saray y sea una zombie, me va a comer a mí seguro. Mirad cómo está. Saray, corre, sígueme. Ven, que tengo aquí tu comida, chicos. El mejor sitio donde la podemos llevar ahora mismo es a la casa de Brujinda, donde está Lejo Igoa. Porque son ya casi los zombies. Es que no me queda otra, chicos. O no, o la metemos. No es buena idea esa. ¡Saray, rápido, ven! ¡Saray! ¡No, que se come a Luke! ¡No! ¡Luke! ¡Ay, que se lo tome! ¡Corre, Luke, vete! Saray. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Tengo hambre. ¡Cuidado, Luke, no te acerques más! ¡Ay, ay! ¡Qué me ha caído, Lopieta! ¡No! ¡No, no! Chicos. ¡Saray, rápido! Tengo tu comida. Ven, sígueme. ¡Rápido! ¡Saray, tengo tu comida! ¡Corre! ¿La quieres? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, jamón de pata! ¡Que diga jamón de brazo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Qué viene! ¡Mira, Saray! ¡Mira, un brazo para ti, para que te lo comas! ¡Mira, Saray! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, con sangre! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que viene! ¡Saray, rápido, ven! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Rápido! Chicos, cada vez más rápida. ¡Maldita sea! Lo que hace el hambre, chicos. ¿Os dais cuenta? Cuidado. ¡No te comas, Salud! ¡Corre, Saray! ¡Ven, hace aquí! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Sarita! ¡Aquí tienes el brazo! ¡Toma, Saray! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Que me he cogido! ¡Rápido! ¡No! ¡Sala ahí! ¡No, no, no, no! ¡Rápido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Rápido! ¡Ay, Dios mío! Chicos, es increíble. Sarita está casi transformada. Ya está. ¡Maldita sea! Tenemos ahora un gran problema. No solamente tenemos a Alejo y Boa aquí encerrados transformados en zombies, sino que tenemos también a Sarita. No me ha dado tiempo a curarla ahora. Necesitamos que Brujinda cure a Sarita y cure a Alejo y Boa. Pero ¿dónde está Brujinda? ¡Tenemos que encontrarla! ¡Brujinda! ¿Dónde estás? Chicos, vamos a acabar el vídeo aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a curar a Alejo y Boa y a Sarita. Porque Brujinda lo va a conseguir, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.